De lo que hablaremos en este vídeo corresponderá a lo correspondiente a diseño en sistemas digitales. Hay dos filosofías de diseño, el top-down y el bottom-up. Y esto pues se menciona acá para que tengamos presente la manera en que se crean las arquitecturas computacionales modernas. ¿Qué es el diseño top-down? El diseño top-down es que primero se entiende un problema, se entiende una necesidad que se tenga y se crea una solución que satisfaga estos requerimientos. Esto es como actualmente se desarrollan mucho los sistemas digitales. Un ejemplo es con lo que está llevando al desarrollo muchos chips para celulares. Por ejemplo, en celulares se entiende que el consumo energético es uno de los aspectos más importantes que se tienen que considerar en un procesador. Este requerimiento de consumo energético lleva a que se desarrollen procesadores específicos que tengan en mente el consumo energético. Entonces, se entiende la aplicación, se entiende el problema que es el consumo energético. Se entiende la aplicación que se usa en celulares y basado en eso se crean chips o se crean procesadores que solucionen, solventen ese problema. Esto no siempre era el caso, por muchos años, un fabricante creaba un producto y a partir de ese producto se construían soluciones. Esto era bottom-up. Entonces, antes, por ejemplo, un fabricante de procesadores, digamos una empresa como Cyrix, lanza un producto al mercado genérico y de ahí distintos ensambladores de computadoras lo utilizaban para lo que quisieran hacer. Pero ese procesador, pues, era genérico, lo brindaba el fabricante y ya eran los que creaban en los equipos computacionales que le dan aplicación. Entonces, el bottom-up es que una compañía da un producto y a partir de ese producto se desarrollan las soluciones. Actualmente, pues mucho diseño es top-down o incluso tenemos, pues, mecanismos híbridos. Hay mecanismos que involucran estos dos. Históricamente, pues, esto ha cambiado, pero generalmente lo común era que un fabricante decía, este es mi procesador y si le sirve bien, use lo que le sirve y lo que no le sirve. Y lamentablemente no se puede hacer mucho. Pues esto ha cambiado. Tal como lo menciona acá, una compañía creaba un producto y había que ajustarse a lo que ese producto brindara o no pudiera brindar. Ahora, como es en el caso de top-down, las aplicaciones definen la tecnología que se va a desarrollar. Y esto, pues, esta metodología de diseño, pues, se las comento debido a que el análisis del problema es una habilidad indispensable en ingeniería, en los ingenieros electrónica. Entonces, pues, comentarles estas metodologías de diseño y esto sería todo por el momento, pero vamos a continuar con otra presentación.